Se llama Bella Chilpan Sigueña, dice Un, dos, un, doble A Mi ñigra en Ciudad de Bravos Un chapatillo guerrero Mi igualdad de su feria De Navidad y Año Nuevo Peña de dos y gris Tiene inquietud y del alma Como la luz y la aurora Que brilla en cada mañana Un ser famoso folclor De mis brillantes colores La puta mano linda nada De mi baja de sores Peña de la noche hermosa Peña que llena de amor Peña que se manifiesta La vida del corazón Y aquí va la cabulita de guerrero El pecado de San Mateo Y en mis cañillas y avenidas Están dos cosas que anuncias Se aproxima que el pierdo Endbijúmate a la noche Y en mi base de la noche Antes de acojar al niño Hace un tiempo para la triste Tradición que no has perdido Tu sANS me has completado Deje brillantes colores, la nuestra mano muy sana y tu vivas tradiciones Noche y buena noche hermosa, me quito llena de amor, en donde se manifiesta la idea del corazón Salva a paredes, al mate, no te danzas y avenidas, esto que con tu denuncia es que se aproxima tu venia El 24 en la noche, antes de acostar al niño, hace tu tío paga la triste que no has perdido Luce este hermoso folclor, de mis brillantes colores, la nuestra mano muy sana y tu vivas tradiciones Noche y buena noche hermosa, me quito llena de amor, en donde se manifiesta la idea del corazón Y que se oiga el aplauso a Mario Fernanda, fuente a las palmas, palmas, palmas arriba ¡Eh, eh, 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 yeah! Y esas manos arriba aplaudiendo, venga, venga, palmas arriba Y esas cansaron Y esa va Para todas las niñas que se la pasan todo el día en el teléfono, ahí en el WhatsApp En el Facebook, subiendo sus memes, compadre, la selfie Dice, la niña del teléfono, dice ¡Yup, da, pega! ¡Eh, ja, ja! ¡Eh, ja, ja! ¡Eh, ja, ja! Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza desde que me dejaste Y así vaya en la cabulloña, guerrero Mucho llore por ti, te llore de tristeza Desde que me dejaste, mucho llore por ti Y te he extrañado, desde que me dejaste Mucho llore por ti, te llore de tristeza Desde que me dejaste, mucho llore por ti Y te he extrañado, desde que me dejaste A toda la familia Dircio Y te he extrañado, desde que me dejaste